Hola que tal amigos, pues aquí estoy nuevamente con ustedes, ahora voy a tocarme una canción que anduvo hace años sonando en las radios, una canción que se me ocurrió echarme la por tocarla pues por la consecuencia de que anduve en el doctor y todo eso y este es un mensaje más o menos que habla más o menos, de hecho no se ni como se llama a ver si te recuerdo el nombre, pero es más o menos así, a ver si alguien por ahí la conoce si se acuerda de ella y para ir ensayando lo que se requintearía y vamos pues a darle Llevo esas flores a la tumba de mi madre La viejecita que por mi tanto sufrió Lo que me puede es haber llegado tarde Estaba preso cuando mi madre murió Ahora recuerdo cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio Compadecida de mi triste situación Ahora comprendo no hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me fingieron tu amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad Ahora recuerdo cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio Compadecida de mi triste situación Ahora comprendo no hay amigos ni mujeres Los que yo pude me fingieran su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad Bien amigos aquí quedó esta canción Espero les haya parecido bien Y ahí estamos hasta la próxima